¡Hola, hola! Sí, bebuchas, pues hoy tenemos un programón, tenemos de invitada a Lupita Infante, así que no se lo pueden perder. Ah, y aparte tenemos una súper receta que nos hizo Tania, así que no se la pueden perder. También, pregunta del día, que va a estar bien buena, así que quédense en programa navideño. Ni más, ni más, chicas, vamos ya a empezar esto, que yo ya estoy en plena Navidad y misé. ¡Vamos a empezar a ver ya! ¡Vamos! ¡Empezamos! Faltan dos días, faltan dos días para Navidad. Ya, ya, ya. Siente, se vuelve. ¿Ya tienes los platillos y todo? ¿O todavía no? Mi hija. Estoy, mira, Tania seguramente ya. ¿Tania seguramente ya? Yo no, yo no, yo, yo me doy ya. Tampoco, apenas me voy a organizar, apenas me estoy organizando por mi mamá. Dos días antes, qué bárbaro. Yo igual. Sí, apenas. El ponche está seguro, eso sí. Si quieren ayuda y me avisan, al rato pueden ver la receta que les tengo. Justo les iba a decir, si va a haber degustación en sus casas y así, yo con todo gusto puedo ir. A ver qué tal. Hay que premiarnos, si no, de perder, pero de un traigo así, de pásenle y tenga ayuda, vámonos. Sí. Un quichito navideño. Quiero recoger varias, varias de las recetas y las casas de mis compañeras. Qué triste, quiero que vengan todas. Ay, sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, es una Navidad diferente, pero igual nos vamos a conectar, saludarnos. Yo siento que también ese año, de alguna manera u otra, vamos a hablar con más personas de lo que hablábamos antes. Porque antes era como los veíamos y ya. Y ese año es como, podemos tener esa tecnología de hablar, de marcar. Y siento que eso también va a hacer con que nos sintamos más presentes en más casas, en más fiestas y en más conmemoraciones. Mismo estando, somos menos los que vamos a juntarnos, pero somos más el que vamos a poder compartir ese día y ese momento. Y siento que va a estar súper bonito también. Yo estoy súper emocionada. Siento mi Navidad embarazada, la primera Navidad que paso embarazada porque la de Valentín yo recé lo había tenido. Así es, ¿verdad? O sea, ¿no sabes? Navidad embarazada está épica. Delicioso. Vas a disfrutar simplemente. La comida, ya sé, si ya disfruto siempre. O sea, si alguien se quiere embarazar, yo les recomiendo que justamente estén, hagan sus cuentas, no importa cuándo van a ser tu hijo, no importa su signo zodiacal. Lo que importa es que estés embarazada en diciembre, pero en el segundo trimestre, les voy a decir por qué. Porque si empiezas apenas y eres de las vomitonas como nosotras, te va a ir terrible. Entonces, más bien cuando ya pasó eso, en el segundo, cuando todavía no estás panzón, sí, 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 ma, y todavía puedes respirar y tragar como un cuino. Eso es lo que tienes que pensar. Yo soy el segundo de panzón. La segunda semana de diciembre subí cinco kilos en una semana. Lo recuerdo perfectamente. Hasta yo colabore. Hasta yo colabore. Ahora tú nos vas a tener que decir, Octavia, más o menos cuánto. Para saber qué margen. Pero me emocioné sin remordimiento. Claro. No, no hay problema. Navidad y estás embarazada. Sí, yo estoy muy feliz. Tienes que entrar, entrar, entrar. Yo estoy muy feliz, ya estoy como, siento que ese embarazo fue muy renovado para mí. Y tengo una otra visión, una otra perspectiva sobre mi ser, mi cuerpo físico, ¿no? Y también sobre todo lo que sucede y esa transformación. Y eso creo que es algo como que es raro, pero estoy empezando a aceptar de una manera completamente diferente. Y pues me da gusto estar así en panzón zona, en Navidad. Voy a tener a la gente en mi casa. Voy a recibir poquita gente, mis suegros y mi cuñada solo. Pero estoy contenta de poder compartir con ellos y disfrutar. Yo quiero disfrutar la comida, disfrutar todo. Es una Navidad también para mí diferente porque muchos fines de año pasamos en Brasil. Entonces, ese año no voy a poder ir a Brasil hasta el año que viene, no sé cuándo. Pero estoy feliz de que, nada, de que sea Navidad, de que es una época linda de juntar, de unión. Yo quiero hablar con ustedes, quiero ver las vestidas todas guapas. Yo les voy a ir. Oigan, ya saben, señor, no pueden ser recogernos y guardar una cacha y les voy a dar sus regalos. Oigan, niñas, ya que estamos en el chisme, ¿qué les parece que vamos a la pregunta del día? Y aprovechamos y ya nos seguimos con el chisme. ¿Les parece? Vamos a verla. Tengo un problema, espero que me puedan ayudar. Llevo 15 años de conocer a mi esposo. Estamos casados, tenemos un buen trabajo, un departamento, un buen patrimonio. Pero yo ahorita quiero tener un bebé. Ya se lo comenté y él dice que no. La verdad es que no sé qué hacer. ¿Me pueden ayudar? Ay, Dios. Chanclas. Bueno, a mí me gustó más o menos así. Gabo quería tener dos y yo siempre quise tener uno, 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 uno. Y de repente, pues me convenció y acá estoy yo. Mira, acá estoy yo con mi vida y mi vida casi ya. Está muy buena. ¿Qué les parece que como es largo y tendido el chisme, vamos a una pausita y regresamos para que podamos emocionarnos y platicar conmigo. Muy buen, muy buena idea. Regresamos al chisme. Niñas, díganme qué piensan porque yo tengo ya cosas en la cabeza. Díganme, ¿qué piensan de esta situación? Qué duro. Ay, Dios mío. Está complicada, ¿no? Qué duro, la verdad. Creo que Leana y yo estamos conectadas con eso de las cosas en la cabeza. Oigan, es que yo soy choqui. Yo siempre tiendo a pensar así. Lo peor. Así. Sí. Es que, ¿por qué soy así? Soy como el meme del perrito que se está viendo en el espejo. ¿Por qué eres así? Siento que soy esa. Sirenita, por favor, di lo que estamos pensando. Estamos pensando, porque ahorita lo dijimos en el corte de que no me leo la mente con Diana. Tal vez sí, pero a veces sí, a veces sí. Pero tenemos que estar frente a frente para vernos la mirada y decir, ¡ah! Pero bueno, en estos momentos pensamos que tal vez nunca quiso tener hijos y ponía el trabajo como pretexto. Es una pospida. Claro, porque es raro. Sí, porque, o sea, como que, ¿por qué querrías un día tener un hijo y luego al día siguiente como, ¡ay, no! O sea, pues, si no es que te pintaste el pelo. Es como que algo que, según yo, sí, es como en tu interior. O sea, como quiero tener un bebé. Entonces, ¿por qué primero sería como, sí, queremos tener un bebé y tan, tan? Y siento que es algo como bien romantiquito, al menos en mi matrimonio así fue. Y es como, ¡ay, ay, ay! Sí, bebecito. Y de repente, ¡ay, no! Yo mejor ya no quiero. ¡Jala! Pues... ¿Cómo? O no sé, o sea, a lo mejor nuestra amiga nos tendría que contar más a fondo. A lo mejor hubo otro problema. Bueno, pero como siempre, hay muchas cosas alrededor y así. Ajá, o sea, que pueden cambiar de opinión. Ajá, la actitud de él. Sí, fasones. No sé, a lo mejor. Y Marta nos decía que justo ella quería uno y a la mera hora, pues, sí, fue como de dos o cosas así. O tú que realmente lo estuviste buscando mucho tiempo. O sea, no sé, siento que es diferente situación como pareja. O sea, también puede ser, también puede ser. Porque justo uno pone y Dios dispone. O sea, nosotros que justo queríamos y batallamos tanto, tanto, tanto en poder tener un bebé. Entonces, como que sí, pueden cambiar las circunstancias. No sé, está complicado. Sí. No sé, pero yo creo que, pues, digo, siempre lo decimos, hablamos, entiende la gente. Pero, o sea, sí, es algo que tienes que hablar con tu pareja. Yo siento, claro. Sí, porque es tu pareja. No, es como que, o sea. Y yo siento, a veces puede ser también algo así, como que ella siempre lo quiso y siempre lo expuso a él. Porque eso también es muy real. Yo siento que cuando empiezas una relación que sientes que es la que te va a llevar para el resto de su vida, tú tienes que ser muy honesto desde un principio. Muy claro, sí, 100%. Muy claro. Y también ahí marcar tus planes. Hay gente que quiere tener bebés y hay gente que nunca quiso tener bebés en su vida, ¿no? Pero también él puede ser de esas personas que quizás quiso conquistarla diciendo que quería tener bebés porque ella siempre lo quiso. Y en algún momento de la vida él dijo, la verdad es que es mi realidad, es que no quiero. Pero dije porque quería estar contigo. Me gusta tu persona, pero la verdad no me gusta tu plan de vida, ¿no? Bueno, pero entonces ahí, ¿qué puede ser? Es que eso está muy cañón. Porque ella sigue tener bebés, pues ni modo de obligar a que tengan... No, no. Ni de una parte ni de la otra, porque ni modo que ella lo obligue a sí tener un bebé y ni modo que él la obligue a no tener un bebé. Esto siempre ha sido muy complicado porque a veces, como dice Octavia, siento que como que oigan personas, por favor, por favor, por favor. O sea, cuando empiezas con alguien y es serio, hay que hacer las cosas como bien claras. Porque me ha pasado que de repente, o sea, conocidos que se han divorciado porque uno quería tener un bebé y otro no, y yo. Y entonces todo el noviazgo de que hablaron o qué. O sea, ¿qué planes hicieron? O sea, siento bien básicas que tienes que decirle a una persona con la que te vas a casar. O sea, es como que a ver... No pues... ¿Cómo te divorcias por eso? O sea, ¿no sabías eso desde el principio que uno quería y el otro no? O sea, es como... Claro. Bueno... ¿Qué onda? ¿Qué onda de la vida? Yo, por ejemplo, la hermana, una de las mayores de mi mamá, ella pues tuvo como su pareja y todo. O sea, duraron mucho tiempo. El chavo estaba... Ella también, o sea, estaban súper enamorados y él ya quería como... Ya le había dado el anillo y todo y mi tía como que le dio... Como que ya lo vio muy cerca y a la hora pues él ya tenía sus planes de vida y todo y quiero tener hijos y casarme y demás. Y ella fue como que ya que se acercaba la fecha, fue de ¿sabes qué? Le devolvió el anillo, no se casó y mi tía sigue en soltera, se dedica a viajar. O sea, pero de que realmente ella dijo, ¿sabes qué? No puedo frenarte tu vida. Eso se me hace muy puro, eso se me hace muy puro y muy honesto. Ajá, te quiero mucho y todo, pero no es conmigo. Ajá, entonces digo, puede haber muchas vertientes, pero mi tía sí fue una de que, o sea, tuvo la oportunidad y todo. Y dijo, ¿sabes qué? No me veo casada, mucho menos teniendo bebés, entonces, ¿sabes qué? Continúa con tu vida, ¿sabes? Eso me encanta, porque siento que muchas parejas por el miedo a... Ay, ¿qué tal que ya no encuentro a alguien más o algo así? Pero bueno... No, no. Es la mujer... Es la mujer con otro. Es quien va a gastar el resto de tu vida, concentra atención en esto. Tienes que ser sincero, tienes que ser sincero. Yo siento que hay mucho, mucho charla, hay mucho programa por delante, así que vamos a una pausita rápida, chiquita, chiquita, chiquita. No, 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 ya sé, ya sé, receta, receta. Receta, eso es, perdón, mi cabeza de embarazada, el baby Brian acá llegó y se instaló. Así que no, es la receta deliciosa, deliciosa de tener una receta... ¡Qué rica! Es riquísima, así que vamos a verla y ya regresamos porque ya me llenó la boca de agua. Vamos a antojarnos, vamos a tocarla. Bebecines de solo ellas, feliz Navidad. Bueno, feliz víspera de Navidad. Hoy me tocó a mí hacer la cápsula de la comedera y para eso voy a hacerles algo muy especial, hecho por mí, por mis manitas hermosas. Les voy a enseñar a hacer una rica y deliciosa ensalada de manzana navideña. Pues vamos a empezar con esta rica y bella ensalada Cero Fitness para Navidad. Se la tienen que comer siempre a mordimiento. Yo uso una manzana por persona porque la neta queda buenísima. Entonces vamos a cortar cinco manzanas en cuadritos. Rapidón, no se pierde time. Pero ya que tienen todas las manzanas cortadas, vamos a poner la crema en un bowl, así como este. Y la vamos a aventar toda. O le ponen azúcar glas, que la verdad a mí me gusta, sabe rica. O, que esta es mi favorita, le ponemos el juguito de las cerezas. Lo vamos a revolver. Y miren, así como, oh, rosita, navideño, bonito. Ok, después de que ya tenemos esto, vamos a ponerle la manzana. Vamos por la piña. Igual yo pongo una rebanada de piña por cada rebanada de manzana. Los cuadritos son como a ti más te guste. Estoy medio mala cortando, de hecho siempre dicen que me voy a cortar un dedo, pero nunca ha pasado. Gracias a Dios. También me encanta la piña, yo quiero que tenga más piña que manzana. Van las ricas y deliciosas cerezas. Le ponemos nuestra cerezoa. Ahora la nuez. Igual, la vamos a partir. Vamos a estar así con la mano. Le ponemos las pasitas. Bombón noir. Aquí mezclamos todo de 10. De 10. Y bueno, bebecines, pues así quedó nuestra rica y deliciosa ensalada de manzana rosa. Y pues la hicimos con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya encantado y que pasen una Navidad excelente, llena de su familia, de sus seres queridos, de mucho amor. Y que tengan muchas bendiciones. Yo, por lo pronto, voy a servirme tantita para que se les vaya antojando. Quedo de lila, neta. Tienen que probarla. Háganla en su casa porque no se van a arrepentir. En Hexa TV, el mejor regalo es la música. En la semana de Navidad, te llevamos nuestra programación con mucho. Solo ellas, Tonight, con Gabo Ramos, Hexa K-Pop, Top 5 y más. Semana de programas navideños. De lunes 21 al viernes 25 por Hexa TV. Aquí estamos, aquí estamos. Ah, estamos. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso en un programa navideñísimo. Y como estamos tan contentas, necesitamos presentar a la invitada del día de hoy. Por favor. Estamos, pero voladas de lo emocionadas. Lupita Infanted, saludos. Bienvenida, hermosísima. Hola, Otas. Pues muy contenta. ¿Cómo están ustedes? Gracias por este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, emocionada de platicar con ustedes todas las cosas maravillosas que ahorita están pasando. 2020, 2021, vienen con todo para ti. Total, total. Te la tiramos. O sea, hablábamos de arrasar con el año que él nos quiso dar en la torre, pero Lupita es de las nuestras y dijo, nada de que me van a pagar yo. Jamás. Jamás. Más felices no podemos estar por tenerte con nosotras. A ver, yo quiero que nos platique, Lupita, un poquito de amorcito corazón. Uh, ¿cómo está todo con el sencillo? En los Latin Grammys en noviembre ya vamos para un mes, ¿verdad? Que, o ya un mes. Y, y bueno, fue un homenaje muy especial para mi abuelito que, bueno, él, pues por cuestiones que la academia todavía no se establecía en el, en la época de mi abuelo, pues él no fue nominado por un Latin Grammy, para un Latin Grammy. Entonces, estar ahí y rendirle homenaje a mi abuelo. Wow. Sí, magnífico y, y muy grande, porque siento que yo representé ahí, pues, toda la familia infante y, y no sé, pues fue algo muy emocionante salir así con un vestido tan bonito, tan elegante, de Adante Ríquez, por cierto. Y, 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 y no sé, me sentí como realeza ahí de la familia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay nominación para los Grammy Awards, ¿cierto? Y, 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 y que también me llega la sorpresa que para los, los Grammy Awards. Que va a ser un mes más o menos también, va a ser en enero, ¿no? Eh, parece que sí, eh, a finales de enero, eh, eh, estará, estará el evento de los, de los, de los Grammys y, eh, ni, ni tengo palabras para. ¡Claro! ¡Wow! Fue por el álbum, eh, La Serenata, donde, es mi primer álbum, entonces, estar nominada, digo, Dios mío, pues, qué, guau, no, no me lo puedo creer. Es una locura. No, y aparte también con álbum navideño, ¿no es cierto? La verdad, aparte que, qué bello que lo veas así como en representación de tu abuelo, guau, o sea, la verdad es que estás poniendo en alto tu apellido y a todo México. Totalmente. Y el don que te trasladó, ¿no? Porque de alguna manera siento que también eso es un don que, familiar, que también tú hiciste parte y lo recibiste y lo está transmitiendo a las demás personas, está siguiendo esa carrera, ese don. Qué felicidad, sentí eso. ¿Cómo tú, tú, cuáles tus planes? Bueno, ya sé que 2020 fue un año muy inesperado, pero con óptimas sorpresas. ¿Cómo recibes 2021? Además de los Grammys, ¿cómo planeas? ¿Qué planeas su CD? Cuéntanos un poquito de tú, de qué quieres hacer, de qué quieres seguir haciendo. Cuéntanos. Pues como mencionas, yo creo que siempre ha sido parte de mi historia y siempre va a ser parte de mi carrera rendirle homenaje a mi abuelo, porque es una gran figura en no solo nuestra música, nuestra cultura, pero en mí personalmente, pues en mi vida, es mi inspiración. Entonces, siguiendo siempre esa línea, me gustaría seguir rindiéndole homenaje con estas canciones maravillosas que nos dejó. Y pues, imagínate, estar en los Grammys, todavía no me la creo, pero... Es que siento que es como sueño hecho realidad de un artista, o sea, es, a ver, saco mi primer disco y me nominan a los Grammys. Lupita, yo es así, ¿cómo estás viviendo? Ya me he aventado por la ventana, o no sé. Gritando como loca. Yo quiero saber algo también, Lupita. Es que, wow, no, la verdad, algo que no me imaginé, pero, ¿sabes? Tiene que ver mucho con el equipo que a mí, que todas las personas que me han ayudado a llegar hoy, pues, son las personas que me respaldan y que me han ayudado y que han votado por mí en la academia también para llegar aquí. Y, bueno, estar entre tantos artistas que yo admiro, siento como que, no sé, se me hace nudo la garganta y que Aguilar anuncie esa nominación para mí, pues, fue lo máximo. Ay, pues, felicidades otra vez. Danik, Danik tenía un punto muy importante, mencionó disco navideño. Sí, eso que te iba a preguntar. Vamos, vamos a pausa y que se quede Lupita con nosotros, ¿qué les parece? Y ahorita regresando de la pausa, chisme largo y tendido. Por favor. Hay un regalo que siempre está en tendencia, del que nunca tendrás suficiente. De envoltura 100% reciclable, que puedes compartir sin que se acabe. Hexa TV. La música es el mejor regalo. ¡Felices fiestas! Regresamos, ya época navideña, chicos. Y va a ter chisme, chisme navideño para que ustedes escuchen en nuestra plataforma de Himalaya.com o en la app de Himalaya. No se olviden que te insolvayas para un rato y te insolvayas navideños acá, que va a estar increíble. Así que ustedes no pierdan, por favor. Y ahora sí, continuamos. Yo ahorita había preguntado qué onda con el álbum navideño que sacaste. Porque también sabemos, andas con todo, pero todo está tan interesante que no podía hacerte la pregunta. Pero ahora sí, cuéntanos qué onda con este álbum, con estas fechas. Y aparte ya para finalizar el año, estás más que con todo. Y pues mira, te cuento que el principio de este año 2020, pues empezamos bien. Pero luego ya saben, fueron unos días donde yo ni sabía qué hacer conmigo misma. Y pues adaptación, tenía que adaptarme a cómo iban las cosas. Ok, esto ya no se puede, a ver cómo le hago por aquí, qué vamos a hacer de los eventos. Entonces ha sido un año tan loco, pero también eso inspiró una canción tan bonita que ya la pueden escuchar, que se llama Esperanza, Alegría y Esperanza, que es una canción pues donde expresa y hace cuenta como que lo estás manifestando, que dice cosas como ya a mi gente, a mi gente se les hacen sus sueños realidad. Y que Alegría y Esperanza, que se sienta en cada rincón del mundo. Me encanta. Ama fuerte porque el amor ahorita es necesario y es urgente. Hay muchas cositas ahí donde siento que este disco que se llama Alegría y Esperanza fue como, no sé, algo de donde yo me agarré. Y dije, pues de aquí tengo que agarrar fuerza y a seguir adelante. Y gracias a Dios, pues las cosas se están acomodando. Y creo que así va a ser para muchos de nosotros. Aunque estemos pasando un tiempo muy malo, tal vez no es exactamente lo que esperábamos, pero no hay que perder esa esperanza. Hay que sentir esa alegría porque las cosas buenas llegan, las puertas se abren y seguimos adelante. Así es, qué lindo, qué lindos deseos. Y sí, y es eso, tenemos que escuchar y que decir, que profesar literalmente para que las cosas sucedan, ¿no? Y decretar. Qué bueno decretando, qué bueno que tú estás sintiendo eso. Y qué lindo es que escribiste esa canción para esa época. Ya va a estar en mi playlist, Seguro de Navidad, para la noche navideña estará. Yo voy a escuchar mil veces, mil gracias por componer cosas tan bonitas, la verdad. Muchas gracias. Y es para todo el público que tengan algo bonito en la Navidad, aunque estemos lejos, todavía podemos estar conectados y especialmente a través de esta música que siempre siento que nos une esta música navideña. Totalmente, la música literalmente te salva de cualquier situación, te pone feliz, estés enojado, estés triste, estés lo que sea, o sea, la música es medicina. Te conecta con tus seguidores. Sí, aparte más en estas fechas que todo es amor, todo es abrazo, todo es felicidad, creo que encaja perfecto. Y que ha sido un año bien diferente en el que no puedes estar tan presente con la gente que amas y con todo, así como... Es un hermoso regalo para tus fans y para la gente que tal vez no es tu fan y ahora ya vas a ser tu fan. Claro, seguro, después de eso sí, no hay Dios. Lupita, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Tienes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, ¿cómo te encontramos para pues seguir viendo todo esto que estás haciendo? Que la verdad es que estás triunfando, wow, increíble. Y creo que toda la gente en casa quiere seguirte el paso y estar viendo todo lo nuevo que vas a estar sacando. Muchísimas gracias. Sí, síganme en Instagram como Lu Infante. Bueno, en todas mis redes sociales estoy diferente, pero me pueden encontrar como Lupita Infante en YouTube, en Facebook y por ahí espero para saludarlos y mandarles un mensaje de amor en estas fechas pequeñas. Muy bien. Ay, Amel, qué hermosa. Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Obviamente tienes que regresar a Solo Ellas ya que te hayas ganado ese Grammy. Por favor, nos está todo está haciendo un poquito. Tienes que regresar. Mandando buenas energías para que sí lo lleves. Sí. Claro. Y va a regresar, lo decretamos, como ella dice, lo decretamos y va a regresar a Solo Ellas, entrevista exclusiva con su Grammy. Eso. Oigan, chicas, pues bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con esto que cada vez se pone mejor. Gracias, Lupita. Gracias, besos, abrazos a todos. Gracias por todo. Nos vemos pronto, Lupita. Gracias. Tú votaste por tus favoritos. Ahora prepárate para empezar el 2021 con ellos en La Madrugada Pop. Seguimos, seguimos, seguimos. Y ahora sí necesito que me ayuden a mandar muchísimos besos a toda nuestra familia de MVSTV, canal 6.4, que nos ven todos los aves a las 3 de la tarde. Sin ustedes nada sería posible, así que les mandamos muchísimos besos. Los amamos. Los amamos. Y ahora sí, seguimos con el chisme. Seguimos con el chisme, chicas, porque sí, porque sí es necesario. Es justo que hablábamos en pausa. Creo que hace parte de tu identidad es tener esos principios. Creo que eso es parte de un principio. Es como quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Quiero casarme, no quiero casar. Son cosas básicas que cuando tú conoces a alguien que se interesa realmente por esa persona, que tú estás realmente enamorado, interesada por esa persona, tú dices, ¿quieres hacer eso? ¿Quieres hacer lo otro? Porque tiene que ver si esas cositas que son súper necesarias, es la base de la licencia de tu pirámide, de lo que va a suceder en toda tu vida, si se va a construir o no. Entonces, si tú estás con una persona que siempre dijo, no quiero tener hijos, pues si tú quieres tener hijos, pues ¿por qué estás con esa persona? Porque tú estás heriendo. Sí, si no eres compatible. Oigan, lo que aquí está complicado es que ellos ahora sí ya son esposos. O sea, esto está genial para todos los que nos ven y nos han casado. O sea, literal, ve y pregúntale a tu novio así de, oye, ¿quieres tener hijos? Porque si él no quiere, ya, o sea, agarra tus chivas y vete. Pero ellos que ya están casados, está cañón porque, pues, como decíamos, ni modo que él la obligue a que se quede sin hijos o ella lo obligue a que tengan hijos si no quieren. Eso está, en serio, es muy agotado. Mira, lo que a mí me sucedió con mi relación con Gabo fue así. Cuando, cuando, yo no podía tener hijos, supuestamente, ¿no? No era, tipo, yo era una muy buena candidata para tener la inseminación artificial. Era muy buena candidata. Pero tenía un problema muy serio de deslocamiento uterino que hacía con que no pudiera se fecundar naturalmente el, 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 hay, ¿cómo se llama? El mióvulo no se pudiera fecundar naturalmente por un espermatozoide. Porque el hipermatozoide moría ahí al camino, supuestamente eso sucedió. Entonces, lo que, lo que me sucedió con Gabo fue que antes de casarnos, vivimos juntos desde así, desde novios, súper rápido, tres meses fuimos a vivir juntos y bla. Pero antes de casarnos, que eso sí, pasó como cinco años, que éramos pareja, vivíamos juntos y todo, pero no habíamos oficializado la boda. Nosotros sentamos y hablamos. Y yo dije, fui muy clara con él, yo dije, yo quizás nunca te pueda dar un hijo. Claro. ¿Ok? Yo quizás nunca te pueda dar un hijo. ¿Tú realmente quieres hacerlo? Porque fue algo que yo, así, me volvía la cabeza, pasaba las noches en clara pensando, él siempre fue muy clara y siempre me dijo que quería tener hijos. Y yo sabía que mi problema era un problema y que, pues, podía suceder que nunca tuviera hijos. O podía suceder que ahora ya tengo dos. Pero a lo que yo voy a un instante, a un principio, es que nunca, yo no sabía lo que podía suceder. Entonces, yo fui súper clara y dije, ¿tú realmente quieres dar cuenta? Y él dijo, no me importa, yo quiero estar con tu ser, con tu presencia, contigo, no contigo, Octavia. Si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si los vamos a adoptar, si los vamos a tener, si los vamos a hacer el proceso de inseminación, lo que suceda va a ser después. Ahora, yo quiero estar contigo, me dijo. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, perfecto, él está sabiendo que puede ser que yo nunca pueda tener hijos y él está aceptando. Pero le dijiste. Ajá, desde un principio. Desde un principio. Claro. Entonces, eso siento que es muy necesario. Y luego, pues, Dios nos regaló Valentín. Y ahora, de nuevo, Dios cuando me regaló Valentín me arregló completamente por adentro. Y ahora soy una adolescente, gracias a Dios. Y ahora puedo tener cuantos yo quiera, gracias a Dios. Pero a lo que yo voy es que, es que en esa instancia, en ese principio, decidimos y hablamos. Y hasta pensamos en abracción, fue algo que sucedió. Nosotros dijimos, quizás después de un año y medio, dos años, de ya casados, pues podemos abrotar. Y Valentín vino así, él quería venir, ya estaba preparado. Así que, nada, yo digo que esos puntos tienes que tocar, esos puntos tienes que hablar. Es muy necesario. Hacer una familia no es fácil. Pero yo también, sabes que me siento hoy en día súper orgullosa de ver mujeres súper independientes que dicen, ¿sabes qué? No importa mi pareja, yo quiero tener hijos. Si tú no quieres estar conmigo, está perfecto, yo voy a tenerlos. Y también así el proceso, y los tienes solas y está increíble también. Siento que cuando tú tienes esa voluntad, no puedes ser frenado por nadie. Es una bendición al final del día. Y si tú realmente lo deseas de todo tu corazón, tú tienes que seguir tu instinto y tu corazón. No frenar por una persona que está a tu lado. Ay, totalmente de acuerdo, amiga. Qué bonito. Pero vamos a una pausita rapidísimo y seguimos. Muy bien. Tú votaste por tus favoritos. Ahora prepárate para empezar el 2021 con ellos en La Madrugada Pop. Madrugada Pop, a partir de las 0 horas del 1 de enero, por ExoTV. ¡Esto es un tema muy morrocotudo! A ver, ¿qué le vamos a aconsejar a nuestra amiga? Porque yo la verdad estoy en pánico. O sea, no es como que, ay, su novio le dijo que a ella le guste el azul y a él no, y ya van a cortar. No, es su esposo y quieren, o sea, ella quiere tener un bebé y él no quiere tener un bebé. Pues yo siento que todas las relaciones son basadas en intereses mutuos. Y que si no tienen el mismo interés, su vida va para rumbos diferentes y tal vez no sea la persona. Y tal vez así era como te tenías que dar cuenta. Es gacho, a lo mejor te va a jalar, pero pues la realidad es que ni tú lo puedes obligar a ser papá, ni él te puede obligar a no ser mamá. Entonces, yo diría que, o sea, por la paz, adiós. Se separarán. Si nos hablan antes de la diosa, a lo mejor el chavo está confundido o no sé, algo. Pero pues mira, si hay amor al final del día, creo que todo puede ser posible. El día del cumple de Danik es el día de los sacos inocentes. Entonces, ¿qué es el que también le quiere poner aquí una broma? Y luego, ay, no, sí quiero tener un bebé. Era broma. No, pues sí, por favor, te lo platiquen, pero al final de cuentas, si él dice no, pues bueno. Claro. Tal vez su vida no puede aprender nada más porque él no quiera tampoco. Exacto. Ella no se puede quedar con las... Aparte, las mujeres también tenemos fecha de caducidad. Es triste, pero es verdadero. Claro. Y no es quedarse con las ganas de comerte un chocolate. O sea, es algo fuerte. Es un bebé. O sea, te vas a quedar con ganas de ser mamá toda la vida. Aparte, si tú tienes eso en tu corazón, o sea, literalmente, o sea, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo, no te quedes con esa espinita en tu corazón. No te quedes. Y de verdad, aviéntate porque es una cosa maravillosa. Es una locura, pero hermosa. Es una locura, 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 pero hermosa. Sí, es la fiesta más heavy del mundo porque siempre te sientes bien cansado y como si estuvieras crudo y no sabes ni qué hacer, pero es hermoso. Y como dice mi mamá, y luego espérate porque tus hijitos tienen hijitos. Y ahí vas. Sí, sí, sí. Aparte de ser la abuelita de estar con madre. Sí, estamos haciendo preguntas. De que va a ir chiflando al niño, de que no puedes comer dulce de la abuelita. La abuelita. Oigan, por favor, lo más importante es que nos mande en qué quedó, porque esta situación está súper sana y necesitamos, de verdad, necesitamos saber en qué acabó todo. Por favor, avísanos en qué acaba todo. Sí. Y vas a ser mamá, muchísimas suertes, muchísimas bendiciones y que sea lo mejor para tu vida. Claro. Vas a ser mamá para que necesito sea amigo de nuestros médicos. Sí. Exacto. Y si tú te atreves y tienes todas las ganas del mundo, a veces es genial tomar esas decisiones. A veces puedes encontrar a alguien más que lo quieras tomar contigo o a veces tienes que aventarse sola. Claro. A todas las mamás también solteras o las mamás que decidieron ser mamás por conta propia, independiente, mi admiración profunda por cada uno de nosotros. Sí, yo también, admiración total. Ay, pues bueno, niñas, feliz navidad. Antes de ver feliz navidad, pero no antes de modelarles mi suéter navideño. A ver. Muy grinch. Creo que ese suéter es perfecto para ti. Ay, me representa. Acuérdense que soy un quién, que mi esposo me dice que soy un quién y ustedes confirmaron la teoría de que lo soy. Sí, sí, sí. Ay, pues bueno, que muchas gracias. Mucho, 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 mucho. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por tu receta deliciosa. Sí, feliz Navidad a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Feliz Navidad. Aún falta un poquito para terminar este año. Así que disfrutemos un montón esas fechas. Les mando un beso, que Navidad sea renovadora en tu ser, en tu casa, en tu familia. que Jesús o el creador que tú creas renazca en tu corazón en el día de hoy, en esa fecha y que tú abrace o se sienta abrazado y representado por todos los que están a la distancia un beso y que seguimos a la distancia pero llenos de amor un beso adiós bye Visto en 17 países de Latinoamérica con tus programas favoritos EXA Live EXA K-Pop Acceso con Jessy Cervantes Bienvenidos a este programa especial Tonight con Gabor Ramos Con los influencers, las estrellas y las personalidades que son tendencias Transmisiones en vivo desde nuestras plataformas y mucho más Ponte EXA TV Pídelo con Dish Desde 162 pesos al mes Llama al 5555123123 ¡Gracias! ¡Gracias!